¡Suscríbete! Sirencia, no se me pide un nivel de desilidad le mete mucha presión al Real Zanegri es Aguilar con el cifra que no me pasa con el camino ¡El tiro de la esquina en Amara cayendo a Nario! ¡Caba Sassun! ¡Habrica en las almas! ¡Pegado al palo, mete una pierna! El Defensori logra salvar lo que parecía esta amiga Un example del 4º raíta en Grifantú Se minutió para afuera, pero sí comprometió a la orden del Defensa que puede atener para ser del mundo y el banfil de la Argentina el gol de mi población y la comida es del mundo de la condominación porque mi . de la condominación ¡Quiró! ¡Palo! ¡No! ¡El palo se salva! ¡El lado sale! Y sigue la presión de Herediano con Elías Aguilar. Aguilar para instalar y abre el centro para Yedri. ¡Cabezas uno! Por el que cae en el cuartamento del rimando. Al final se la deja que se encarga a tu Herediano. El 56. Al gol, el perjunto Herediano. La mejor parte de Herediano, no cabe duda. Son seis, siete minutos. Se cambia la dinámica. Aparece Hernández. Aparece también Herías. Juega mejor. Se apoya en buena forma. Y lo de Aguilar, que siempre quiere rechazar a Herediano. Aquí quedó el espérico nuevamente para Manzalí. Manzalí con la presión de Sánchez. Sánchez, por tanto, suele quita Manzalí. Mete un balonazo. Recompone Herediano. Wailer, Francis. Aquí va a terminar el partido Herediano. Avanzará la segunda ruta. Besa con el cáplica de campeones. Cuando vaya rimando. Rimando va. Tiene que meter el rechazo al tiro de esquina. Y bueno, hay que reconocerle a este Herediano. La lucha, el corazón que tiene este equipo. Me entrega ahí, me entrega. Y aquí el árbitro dice y eso se termina. Herediano avanza a la segunda ronda de la CONCACAF Liga de Campeones. Contra todos los pesares, contra todos los problemas. Este Herediano está viva en la CONCACAF. Está clasificado en la segunda ronda. Cero por ser el marcador banco de CONCACAF. Lo celebra Herediano. Y la verdad es que también es un triunfo para el pueblo costarricense para la misión deportiva del país. Esta clasificación es que ha logrado Herediano siendo nombrada acá en el estadio Río Tinto en San Mijuta. El cerebro Herediano. Y por supuesto, muy felices por esa clasificación de Herediano. Espero que sea así mañana la de la Liga. Sí, necesitamos este tipo de presentaciones, este tipo de logros. Alcanzar clasificaciones. La selección clasifica la siguiente ronda. Herediano clasifica en esta Liga de Campeones. Y como decía, vamos a esperar el resultado mañana de Liga Deportiva de la Jolense. Pero hoy, hoy es fiesta con Herediano. Que ha hecho un trabajo encomiable de resaltar de mucho valor. Cuando se ha pedido entrega. Cuando se ha pedido que se le ponga testosterona.